Aquí explota El poblacional retorna Citronic en las tornas Así suena bro Traje rap para que tomen Para que tomen conciencia Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza La ideología burguesa con su puta prensa Quieren callarme, pero nací gritando Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera Y si la hace un empresario, claro, llega la moneda Mi texto es político, de un contexto político Crejado por decisiones políticas Significa que si mi rap es político No es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica Simple la conclusión del tema Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer O para contar la realidad y revelarse contra el poder Yo soy quien prendió fuego a tu ego Así que atento, escuchen, pa' que el gobierno no culpe Luego al pueblo mapuche Soy quien subierte el lenguaje Déjeme que trece en un paisaje de frases con más montajes que Gil Peter Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura Que te anula y te hace jurar que eres libre Este es el camino que sigo, no hay quien me detenga Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi, déjase que a mi gente Prepárate, orgánízate y levanta la frente Identifica al enemigo, el futuro es el presente Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi, déjase que a mi gente Entre tanta telecompetición y reggaetón Yo estivo rap con R de revolución Es cierto ser un revolucionario mi proyecto Pero soy humano con defecto para igual que el resto También estoy dominado pero a pesar de esto Yo no me he conformado, he puesto que me paro y lo intento Ya no hay moderación, yo voy por la liberación La alteración de la sociedad entera es la operación Generación que no espera avisos de nadie Que sabe que cambios reales se hacen sin permiso ni en la calle Y no te hablo de copete, cuete y vacilón Simplemente porque de carretera ya habla reggaetón Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación Contándole a mi gente como miente la televisión Yo también pienso por mi mismo y creo que el relativismo No sirve para nada, no deja donde mismo Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito Quiero poder popular y sigo firme y digno y digo Tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman Tú no harás que yo pare, mejor que me lo comas Porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución Mi posición y está claro Rapeamos con los pies en el barrio y ya No hacemos rap para el pueblo, somos el pueblo haciendo rap Y no vale una amiga lo que diga todo el mundo Si los perros chillan significa que les pica y punto Se viene el tiempo duro y hay distinto rumbo Estas mis trincheras, estas son mis cartas en el asunto Traigo bombas de rima al campo de batalla Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi, dejarse que a mi gente Preparate, organizate y levanta la frente Identifica al enemigo, el futuro es el presente Y en cualquier lugar que venga la muerte Bienvenida sea mi, dejarse que a mi gente Entre tanta telecompetición y reggaetón Yo escribo rap con R de revolución Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad Es imposible pensar en un revolucionario auténtico Sin esta cualidad